Recuerda que esta clase corresponde a un nivel de español avanzado. Clase número 21. Uso del subjuntivo en español. Hoy vamos a hablar acerca de las cláusulas adverbiales y el uso del subjuntivo. Las siguientes expresiones adverbiales exigen el uso del subjuntivo en cualquiera de las cláusulas subordinadas que ellas introduzcan. 1. Para que 2. Sin que 3. A fin de que 4. A menos que 5. Con tal de que 6. Antes de que 7. En caso de que 7. Recordemos que si es necesario el subjuntivo y el verbo en la cláusula principal está en presente del indicativo, en futuro, en un mandato, es decir, una orden, o en el pretérito perfecto, vamos a usar el presente del subjuntivo en la cláusula subordinada. 7. Ejemplos Ejemplos 1. Con presente del indicativo. Liliana necesita medicinas para que se alivie. 8. En futuro, nosotros les daremos comida a menos que no la quieran o no la necesiten. 9. Una orden o mandato. 9. Ayúdanos para que todos terminemos más temprano. 10. Cuatro, pretérito perfecto. Les hemos dado muchos consejos para que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. 11. Cinco, presente del indicativo. Luisa siempre se levanta antes de que su esposo y su hijos lo hagan. 11. Seis, futuro. Nosotros iremos al concierto de rock en caso de que ustedes no puedan asistir. 11. Siete, futuro. Los muchachos cortarán el pasto, arreglarán el jardín y sus cuartos con tal de que ustedes los dejen ir a la fiesta. 12. Ocho, futuro. Yo llevaré a los niños al parque de diversiones a menos que tú quieras hacerlo por mí. 9. Órdenes o mandato. Llámalos y cóbrales el dinero para que nos paguen cuanto antes. 10. Pretérito. Nosotros salimos para Venezuela el próximo mes a menos que tengamos inconvenientes de última hora. 11. Presente. Ellos quieren pasar un año en los Estados Unidos antes de que terminen sus estudios universitarios. 12. Con pretérito perfecto. Las personas damnificadas por el fuerte invierno han enviado una petición para que el gobierno nacional les ayude. 13. Ahora, si se necesita el uso del subjuntivo y el verbo en la cláusula principal está en el pretérito, en imperfecto o en el condicional, vamos a usar el imperfecto o el pluscuamperfecto del modo subjuntivo en la cláusula subordinada. 14. 1. En pretérito. Juan Manuel nos ayudó hoy en la tarde para que termináramos más temprano. 15. Con el imperfecto. Mi tía le llevaba un buen almuerzo a su esposo en caso de que no hubiera comido nada. 16. 3. Condicional. Te llevaríamos al estadio con nosotros para que no estuvieras aburrido en casa. 16. 4. Pretérito. Nosotros hablamos con ellos claramente a fin de que supieran toda la verdad. 17. 5. Pretérito. Los ladrones entraron por la puerta trasera sin que nadie los viera. Ahora, vamos a analizar algunas expresiones que se usan con el indicativo o con el subjuntivo. Las siguientes expresiones demandan o exigen el uso del subjuntivo en la cláusula subordinada solamente cuando hay incertidumbre en cuanto a la acción o situación expresada, cuando no es realidad o no expresa una acción realizada. 1. En cuanto. 2. Hasta que. 3. Como. 4. Tan pronto como. 5. Cuando. 6. Donde. 7. Luego que. 8. Mientras que. 9. Después de que. Veamos los siguientes ejemplos. 1. Nosotros hablamos con ella cuando la vimos. Aquí se usa el indicativo porque es una acción ya realizada. A diferencia, si yo digo. 2. Nosotros hablaríamos con ella cuando la viéramos. En esta segunda oración usamos el subjuntivo porque es una acción no realizada. 3. Mi hija se fue al colegio aunque estaba muy enferma. De nuevo, se usa el indicativo porque es una acción ya realizada. 4. Mi hija iría al colegio aunque estuviera muy enferma. Se usa el subjuntivo porque es una acción no realizada. 5. Ella prepararía la cena tan pronto como llegara a casa. 6. Ella preparó la cena tan pronto como llegó a casa. 7. Luis iría al hospital después de que dejara a los niños en el colegio. 8. Luis fue al hospital después de que dejara a los niños en el colegio. 9. Ellos pueden escuchar música mientras trabajan. 10. Ellos podrían escuchar música mientras trabajaran. 11. Nosotras hicimos la tarea mientras que ellas nos prepararon algo de comer. 12. Nosotras haríamos la tarea mientras que ellas nos prepararan algo de comer. 13. Ahora tenemos un ejercicio. Analicemos las siguientes oraciones usando el presente del subjuntivo o el imperfecto del subjuntivo. 1. Mi hermano regó las plantas para que mi madre no tuviera que hacerlo. 14. Nosotros les daríamos las buenas nuevas tan pronto como ella llegara a la oficina. 15. Dígale la verdad cuando le cuente a ella todo lo que ocurrió. 16. Nosotros iríamos al paseo con tal de que ustedes nos acompañaran. 17. Nosotros iríamos al paseo con tal de que ustedes nos acompañaran. 17. Mi padre te dio mucho dinero para que lo pusieras en tu cuenta de ahorros para el pago de la universidad. 18. Agárrame bien fuerte antes de que me caiga. 19. Nosotros debemos levantarnos muy temprano antes de que salga el sol. 20. Yo necesito hablar con los empleados antes de que se vayan a casa. 21. Mi padre compra leche y huevos en caso de que mi madre lo olvide. 21. Recuerda, suscríbete, comenta y comparte, regálame un like, activa la campana de notificaciones. 22. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta clase o esta presentación relacionadas con las cláusulas adverbiales y el uso del subjuntivo en español. Espero que te haya gustado. ¡Hasta la vista! 22. ¡Hasta la vista! 23. ¡Hasta la vista! 24. ¡Hasta la vista! Gracias por ver el video